... Señores, muy buen encuentro para todos. Esto es Periodismo en Vivo. Vamos a repasar varios aspectos del día de hoy. Algunas consideraciones antes de recibir algunos de nuestros invitados. Datos para tener en cuenta. Mañana hay otra vez paro de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires. Más de un millón de personas van a tener que hacer casi una batalla naval para saber si a la hora que se levanta tienen subterráneos. Empiezo por decirles, mañana en el primer horario de los subterráneos la línea C no va a funcionar y después cada tres horas. Segundo día de esta media fuerza, más de un millón de personas y no hay reacción. Digo, hasta ahora las autoridades no propusieron ni una conciliación obligatoria, ni una solución. Uno se ha acostumbrado a que quien debe tener un servicio público no lo tenga y no pasa nada. Por otro lado, algunas soluciones aparecen. Quieren grabarnos con las naftas para que tengamos un mejor servicio. Digo, ¿por qué hay tanta creatividad? Oh, tanta creatividad. ¿Por qué se busca creatividad para sacar dinero del mismo lugar de siempre, que es el bolsillo de los ciudadanos, y dos días seguidos sin subtes y no pasa nada? Ojalá podamos hablar con alguna autoridad que nos diga de qué se trata. Primero de los temas. Segundo, un dato para tener en cuenta. A mí me sorprendió. El más anciano de los jueces y probablemente uno de los hombres más formados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Fay dijo, veo a Ricardo Lorenzetti como un posible candidato a presidente de la Nación. Digo, llama la atención. Habitualmente el doctor Fay no habla y dijo esto. Y tercer tema, que me parece que es interesante, hay mucho. Vamos a hablar de la economía, vamos a hablar de lo que ha pasado, qué puede llegar a pasar en el 7D. Vamos a hablar también de la situación política. Hay cambios, se terminó una época, después del 8N, el 20N, hay algo que ha cambiado. Me parece que es muy interesante mencionar lo que está sucediendo con el documento de la Conferencia Episcopal Argentina, que hacía tiempo que no hablaba. Los obispos argentinos dijeron, vemos bandos irreconciliables. No estoy poniendo, esto es entre comillas, porque es textual. Y hablaron de la posibilidad de que en nuestro país esté amenazada la libertad de expresión. Estamos en un momento de posiciones dogmáticas irreconciliables, dijeron los obispos encabezados por Monseñor Arancedo. Está con nosotros el exgobernador y excandidato a presidente de la Nación del Frente Amplio Progresista. Gracias por estar con nosotros, doctor. No, gracias a usted, Luis. ¿Hay bandos irreconciliables en nuestro país? Bueno, hay una situación donde el blanco y negro se cultivan con una profunda asiduidad. Y creo que esto no es bueno para la República, ¿no? Nosotros necesitamos que haya derechos, que se cumpla con la Constitución, que haya independencia de los tres poderes, que haya federalismo y que se respeten las cuestiones sociales. Por eso realmente es importante en ese marco cómo se disminuirían los conflictos si caminamos por lo que dice nuestra Constitución. ¿La lógica del gobierno kirchnerista es conmigo o en mi contra? Bueno, algo así es, claro, porque hay un tratamiento muy discrecional y por lo tanto hace suponer que es un final de época, ¿no? Hay como una curva que se está cerrando y se está terminando. Bueno, esta es la renovación que planteaba Valverde, ¿no? De manera que pensar que va a haber un cambio en la Argentina creo que realmente es algo que la propia historia nos está diciendo. Defíname final de época. Bueno, que se termina una experiencia o una práctica o una forma de gobernar, en fin, una política de gobierno. Usted sabe que nunca las propuestas han durado más de 10 años que fue lo que duró el gobierno de Menem, ¿no? Bueno, este va a durar 12 años y lo está haciendo ya en un periodo de declive, ¿no? Es decir, como hay una parábola que se está completando. Bueno, esto es parte de la realidad política. Es dolorosa para quien le toca, pero es necesaria para quien lo tiene que transitar. ¿No va a haber intento de reelección? Bueno, hoy por hoy, hasta el 10 de diciembre del año que viene, no. Porque los propios senadores y diputados opositores han firmado un acuerdo por el cual no van a firmar o no van a aprobar una reforma constitucional. O sea que el oficialismo no tiene los derechos de ninguna de las dos cámaras. Me llamó la atención, no quiero parar palabras que no fueron exactamente las suyas, cuando relanzó el Frente Amplio Progresista aquí en Buenos Aires, que dijo, nos dimos cuenta que coincidimos en menos cosas con el gobierno de lo que creíamos. ¿Fue así la expresión? Y de comienzo era así. No, la realidad era así. Pensábamos que hay un gobierno que iba a ser progresista en serio. Y bueno, cuando aparecen las cosas que aparecen, como por ejemplo la ley antiterrorista, o estas cuestiones como se están manejando hoy a nivel internacional, creo que realmente está demostrando que este no es un gobierno progresista. ¿Están arrepentidos de haber apoyado leyes como estatización de las AFJP, ley de medios, leyes que para este gobierno fueron centrales? No, nosotros aprobamos muy conscientemente de ello y no estamos arrepentidos. Digamos, ¿hay alguna autocrítica? ¿No fueron lo suficientemente críticos con este gobierno? Bueno, hemos sido siempre críticos. Y no hemos aprobado cosas que no estábamos de acuerdo. Y creo que esto realmente para nosotros es un gran valor. Nosotros no miramos la oposición como algo blanco-negro, como algo que nos perdemos la vida en esa definición. No, lo miramos con un criterio siempre propositivo hacia el país. Si no estamos de acuerdo, cosa que es lógico para una democracia, no todos podemos estar en la misma línea de pensamiento, bueno, tenemos la actitud de presentar proyectos alternativos. Cuando hoy la escucha hablar a la Presidente, hoy hubo otra cadena nacional, cuando usted la ve en el atril, ¿qué ve en ella? Bueno, veo a una persona que está sobreexpuesta, ¿no? Que tiene demasiados temas, que hay muy poca gente que responde a los interrogantes que tiene el gobierno. Y la verdad que creo que se merecería unos días de descanso. Le vendrían, la verdad, muy bien. Lo digo como médico, ¿no? Porque uno también tiene esa mirada de la disciplina que no la puedo olvidar. ¿La ves sobreexigida como una persona que está atendiendo personalmente todo y esto la... Así es, así la veo. Una mujer estresada. Bueno, creo que está realmente preocupada por la cantidad de temas que tiene que resolver. Pero además hay una característica de este gobierno, ¿no? Porque siempre hay que llegar a un tema más, ¿no? Para, en fin, ayudar a lo difícil que es transitar un momento de tanta responsabilidad. En este blanco negro, ¿usted está con el gobierno o con Clarín? No, nosotros estamos con la ley. Para eso se aprobó la ley. Entonces hay que llevarla a la práctica. ¿Le pareció atinada la resolución de la Corte Suprema, las dos resoluciones de la Corte Suprema? Me pareció, la verdad, muy atinada y acorde con lo que nosotros pensamos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si usted fuera el presidente de la Nación hoy, ¿aplicaría la ley invitando a Clarín a que desinvierta y si no, haciéndolo de oficio como propone Sabatela? Bueno, la ley hay que cumplirla, Luis. Nosotros nos hemos acostumbrado a no cumplir con la ley. Entonces, bueno, la ley dice, artículo 14B, los derechos sociales. ¿Cuál se cumple de todo esto? Siempre menguadamente, pero no como un derecho real y claro de los seres humanos. Entonces, nosotros tenemos que transitar por otro camino. Un camino donde comencemos a dar respuesta a las demandas concretas de la gente que produce y de la gente que trabaja. Mire, nosotros hemos recorrido todo el país este año, aprovechando que era un año no electoral. Y hemos sacado 20 líneas estratégicas para realizar en los próximos 20 años. Esto no es seductor por un partido político hacia la población. ¿Cómo en 20 años? Bueno, es que hay problemas que hay que solucionarlos en 20 años. Si nos ponemos a trabajar hoy, lo vamos a lograr. Por eso nosotros creemos que es necesario tener una mirada propositiva de la Argentina. Mire, Argentina, no es cierto que Argentina esté condenada por el mundo, que nos tienen allí entre ojos y se nos cae el mundo encima. Argentina está llena de posibilidades. ¿Quién iba a pensar lo que cuesta hoy la soja? ¿Quién iba a pensar lo que el comercio hoy tiene, por ejemplo, con Brasil? ¿Usted qué dice? Hoy la Presidenta reiteró que estamos mirados, que hay fondos buitres afuera, digamos, una visión paranoica de la realidad. Yo no quisiera catalogarla con alguna terminología que puede ser agraviante, ¿no? Pero yo lo que creo es que Argentina podría andar mucho mejor si trata los temas con la idoneidad que necesitan y de acuerdo a lo que dice la Constitución en la ley. Retomo esto que le preguntaba. Si se aplica la ley, y particularmente en el caso Clarín, ¿se atenta contra la libertad de expresión? No, es la ley. Yo creo que la ley, para eso se aprobó. Entonces, si no estamos de acuerdo con la ley, hay que cambiar la ley. Pero mientras está esta ley, hay que cumplirla. Y hay que ponerla en práctica. Pero por supuesto. ¿El 7D va a pasar algo? Después de la declaración de la Corte, creo que no. ¿Y cómo evalúa? ¿Cómo cree que viene el futuro en materia de medios de comunicación? Bueno, habrá que buscar una mayor pluralidad, habrá que buscar una mayor actitud de los gobiernos provinciales. Habrá que pensar, fíjense que nosotros en la provincia de Santa Fe, no tenemos un solo medio que llegue a toda la provincia. Para que nos vean, en toda la provincia de Santa Fe tenemos que venir a Buenos Aires, a programas como este, ¿no? Bueno, creo que realmente esto lo necesitaríamos también, que haya una actividad en la provincia que amerite pensar en la creatividad, en la construcción de imágenes, de ideas, y de propuestas que llenen el ámbito cultural de nuestra provincia. ¿Te parece que los medios oficiales o que dependen del Estado, porque en realidad no son del gobierno, sino del Estado, ¿son lo suficientemente plurales? Yo creo que no, pero tiene que mejorar, porque de lo contrario seguimos en esa misma política de blanco o negro. ¿Qué quiso decir con esto de el que se quiera drogar, que se drogue en Amsterdam, cuando uno abre una puerta de los coffee shops? Hace mucho que no van a Holanda, porque ahí casi no quedan más, este doctor Biner, de los coffee shops. Pero, ¿está estrictamente a favor de la despenalización del consumo de droga en todos los casos, en algunos casos? Yo diría, mire, yo creo que todas las cuestiones tienen su medida, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que romper es el ciclo económico, el ciclo de la economía del delito. Cuando usted dice, bueno, yo te regalo la droga hoy, mañana te la vuelvo a regalar, pasado cuando vos hiciste la adicción, tenés que salir a robar para tener el dinero para poder comprar esa droga, eso es lo que nosotros tenemos que parar. Y si nosotros no incidimos allí, bueno, lo que está pasando hoy en México no está tan lejos de la Argentina. Probablemente usted sea diputado el año que viene. ¿Diría sí a la despenalización del consumo personal de droga? Yo creo que hay que ver qué drogas, ¿no? Marihuana, decimos por la marihuana. Bueno, sí, yo creo que sí. Sí votaría por sí. Cocaína, otras... Bueno, también se puede ir avanzando, ¿no? Pero no olvidemos la principal adicción, que no es ni la cocaína ni la marihuana, que es el alcohol. Hoy los cócteles que se hacen y que, bueno, se revientan la cabeza con esos cócteles de la juventud, creo que realmente es muy grave para... ¿Se imagina tendiendo a lo que propone Mujica, que es que el Estado mismo administre la droga? Bueno, es una forma de sacar la droga del comercio, ¿no? Con lo cual es delimitar la actividad del, digamos, delictiva de la economía del delito. Yo he visto, por ejemplo, en Frankfurt, en plena parque, bueno, una combi con la cual suministraban a todos los adictos droga y jeringa descartable. Entonces, de ahí venía, digo, ¿qué le dicen en Frankfurt? Dicen, bueno, si usted quiere drogar, se drogue ese, pero no invita al otro que ingrese... Sí, no, con partageringa, no provoque permiso. No, pero además no tenga que recurrir a la economía del delito, porque todos los hechos delictivos hay que buscar siempre algo que tiene que ver con el tráfico y con la economía del delito. Entonces, allí vamos a encontrar la razón de muchas cosas. En tren de cuestiones polémicas, ¿qué posición tiene de la despenalización del aborto? Mire, usted sabe que yo como médico defiendo la vida, ¿no es cierto? Pero hay casos muy tipificados, entonces, bueno, hay que aceptarlos, ¿no? Hay casos de violación, hay casos de malformación, hay peligro de vida de la madre, en fin, todo esto hay que tomarlos y aceptarlos y, por supuesto, tiene que ver la voluntad de conciencia de quien lo realiza. La instancia que la mujer decida hasta la semana 12, ¿por qué sí? Bueno, es una alternativa, yo creo que puede ser considerada. Sentada allí, Gabriela Miquetti dijo la semana pasada, tendríamos que el año que viene pensar quiénes son los que compartimos cinco o seis cosas básicas y presentar un solo candidato. Si es un socialista en Santa Fe, apoyarlo todos, si es un macrista en Buenos Aires, ¿se imagina una posibilidad de este tipo? Mire, yo creo que es una posibilidad para ganar elecciones. Ahora, cuando tenga que gobernar con esa fórmula, va a ser muy difícil. Si usted tiene un ministro de Educación que piensa de una forma, un ministro de Salud que piensa de otra y un ministro de Producción que piensa de otra forma, bueno, ese cóctel realmente es muy difícil de digerir. El año que viene es una elección legislativa, en la que se juega algo distinto, que es esto que decíamos, la posibilidad de una reforma a la Constitución. Pensando en eso, en una intención de hegemonía del gobierno, ¿buscar un consenso multipartidario? Bueno, puede ser, ¿no? Yo no lo descarto. A nivel institucional, muchas veces es necesario recurrir en una situación de esa naturaleza. Pero si nosotros pensamos, a nivel de gobernar, ¿no? Es imposible. De acuerdo a la experiencia que uno tiene, con el gobierno de la provincia de Santa Fe, antes con la Intendencia de Rosario, bueno, es una situación que hay que tenerla muy claramente definida, porque después hay que estar en un gabinete donde hay gente que usted no comparte con nosotros. En Santa Fe, el Frente Amplio Progresista con los radicales es un hecho que funciona desde hace mucho tiempo. ¿Hay posibilidad de volver a sentar al Frente Amplio Progresista con la Unión Cívica Radical a nivel nacional? Bueno, sí, por supuesto, siempre la posibilidad está. Digo, ¿pero hay bases de consenso, puntos de consenso? Yo creo que sí, hay muchos puntos. Ahora, depende de la evolución de los temas, ¿no? Porque quiero decirle que el Frente Amplio Progresista goza de muy buena salud, que ha pasado las elecciones y a los agoreros que decían que se rompía todo, en realidad no se quebró. Que en todo este año hemos trabajado, hemos estado en todas las regiones del país con distintos actores sociales, esto también es una realidad. Que publicamos la Argentina que queremos, que ya está impresa, también es una realidad. De manera que toda definición hacia el futuro lo tenemos que tomar en forma conjunta, porque es la base fundamental del acuerdo necesario para tener una política común. ¿Hacia el futuro Macri, el PRO, sigue siendo un límite? Mire, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Es decir, la institucionalidad puede estar en peligro y no cabe ninguna duda que hay que protegerla a la democracia. Ahora, si usted quiere una alianza de gobierno, tiene que pasar por otro límite. Esto, por ejemplo, es una clara definición que hay posibilidad de acordar en los cinco partidos que integramos el Frente Amplio Progresista. En esta posibilidad de acordar, dialogar y pensar, ¿es más fácil sentarse con Macri hoy día para usted o con Cristina? Mire, decía que yo creo que hay que sentarse con los dos, si es necesario. La presidenta es la presidenta y Macri es el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que ambos son figuras democráticamente constituidas, son parte de la democracia, tienen una serie de ideas que no compartimos, pero eso no es también entrar en el juego del blanco o negro. Está bien, pero ¿con quién, políticamente hablando, ¿con quién tiene menos feeling? ¿Con el kirchnerismo o con el macrismo? Yo los veo muy parecidos hoy, ¿eh? ¿El macrismo o el kirchnerismo? Sí, sí, lo veo muy parecido. Inclusive han acordado muchas cosas y están votando juntas. Bueno, entonces, en fin, las características diferentes de cada uno de los actores, bueno, esto es indudable, ¿no? Pero, digo, ideológicamente los veo parecidos o funcionalmente. Yo lo veo ideológico y funcionalmente parecido. ¿Te parece que Macri piensa parecido a Cristina? Bueno, es una opinión, ¿no? No, no, pero me sorprende, digo. Es más, yo le diría que vamos a un bipartidismo en el país. ¿Qué viene a ser? ¿Y qué viene a ser que hay gente que va a estar junto y luchando por una propuesta y otros que van a estar enfrente? ¿El bipartidismo se imagina al kirchnerismo y al macrismo de un lado y usted del otro? Por ejemplo. Pero, en serio, digamos, yo perdón que repita, ¿no? Pero, digo, ¿usted en serio se imagina, digo, pongo Macri y Cristina porque es evidente, pero digo, al Cuervo Larroque sentado con Laura Alonso, a Aguado de Pedro con Gabriel Michetti? Bueno, esa dejó un asiento entre medio. Pero, digo, ¿no es muy reduccionista pensar al kirchnerismo? Bueno, es que la tendencia es al reduccionismo, la tendencia es al bipartidismo. Si usted mira todos los países en Europa y todos los países en América, va a encontrar que hay dos fracciones. Entonces, esto es una tendencia que Argentina no va a estar ajeno a ello. Y de alguna manera se está dando con estas decisiones, lo cual no me parece mal. Definamos, como yo le preguntaba cuando la veía a la Presidenta de la Nación, cuando lo ve a Mauricio Macri, ¿qué ve? Bueno, veo un hombre que está al frente de un gobierno legítimamente constituido y que merece todos los respetos de la democracia. Eso es obvio porque toda persona que viene... Pero, digo, lo ve en condiciones... Hoy Fay decía, lo veo en condiciones a Lorenzetti para ser candidato... ¿Lo ve a Lorenzetti con capacidad de ser candidato? ¿Por qué no? Puede ser, por supuesto. ¿Y lo ve a Macri en condiciones de gobernar un país? Bueno, también puede ser. Digo, hoy la centro-derecha, como se le llama, tampoco es algo inaceptable. En buena hora que hay centro-derecha, ¿no? En otros tiempos la derecha terminaba golpeando la puerta. Total, cuartel. Te digo, por carácter transitivo, y vuelvo a dos preguntas atrás, ¿si Macri es la centro-derecha, Cristina es la centro-derecha? Yo creo que sí. ¿Este es un gobierno conservador? Yo no diría conservador. Yo digo, es un gobierno que tiene una cierta tendencia. Mire, nosotros tenemos, el 60% de los niños que mueren en el país mueren de causas evitables. ¿Esto qué es? ¿Es derecha, progresista o hay retrógrado? Eso es... Un millón de jóvenes que no estudian y trabajan. Esto es, progresismo o está en contra. Usted tiene, el 40% de los trabajadores están en negro. ¿Sabes lo que quiere decir están en negro? Que no tiene obra social, no tiene jubilación, no tiene vacaciones, lo echan cuando quieren. Digo, ¿esto es un gobierno progresista? No, no es progresista. Yo lo lamento, pero mi forma de pensar es que progresismo es otra cosa. El artículo 14b debiera ser la Biblia de un gobierno progresista. Porque debiera ser un lugar donde se dirigen todos para encontrar qué es lo que hay que hacer. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la jubilación digna. ¿Por qué no se le paga a los jubilados lo que les corresponde, Luis? Sí, sí. ¿Qué van a hacer los jubilados? ¿Van a tomar un avión y se van a Miami a comprar ropa? Si estuviera sentado acá un kirchnerista le diría es más progresista que el gobierno de la Alianza que el socialismo apoyó en su oportunidad. Sí, es probable. Cometimos muchos errores. Nosotros no integramos el gobierno de la Alianza, pero ayudamos a que ganara, pero creo que hubo muchos errores. ¿Está arrepentido de haber, digo, no personalmente, su partido de haber apoyado de la Rúa en aquel momento? No. No, era lo que había que hacer. No, bueno, nosotros estábamos en el frente con Chacho Álvarez, que dicho sea de paso fue la única persona que me llamó para desagraviar a Santa Fe por el tema del narcosocialismo. ¿Sigue molesto? Le parece que... La verdad que fue una expresión muy llamativa, digamos, pero el hecho de un jefe de la policía, si bien ahora está en falta de mérito, Toñoli, la cantidad de hechos vinculados con el narcotráfico, la expresión del narcosocialismo fue desatinada, esto corre por mi cuenta. Pero digo, ¿no le parece que no hubo una pelea en el tema del narcotráfico en su provincia mientras usted gobernó? Yo la verdad que lo que nosotros hicimos cuando goberné fue tener secuestros hasta de una tonelada de marihuana. Secuestramos un avión y la justicia nacional nos dijo devuelvan el avión que no es nuestro, es de un país hermano, que es Paraguay. Bueno, pero primero tomen las impresiones digitales. No, no, se devolvió el avión. Pero es decir, esto lo hicimos nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que habló con la Presidente? No sé, ¿era gobernador o tuvo...? No, fue el 20... Perdón, el 27 de febrero. Con el acto de... Digo, pero eso fue un acto, una charla protocolar. Sí, sí, claro. La última vez que se sentó a hablar de política. Cuando fue el tema del campo, que nosotros llevamos de Santa Fe los 10 puntos para aplicar ya como medidas de salida al conflicto con el campo. ¿Qué cambió tanto para pensarlo en la transversalidad? Me acuerdo cuando Néstor comenzaba, Luis Juez, usted, eran transversalizables, valga el neologismo, a hoy los narcosocialistas. Bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Entre ellos acciones de gobierno. Fíjese el caso... Usted dice, por ejemplo, el caso del narcotráfico, ¿no? ¿Por qué se retiró la gendarmería de las rutas nacionales de Santa Fe? Por Santa Fe pasan 3.000 kilómetros de rutas nacionales. Sí. ¿Por qué se retiró la gendarmería? ¿Por qué el caso que nos ocupa, llamado caso Toñoli, ¿por qué no se lo investiga? ¿Por qué solamente nos referimos a que hace 3 años una escucha telefónica le dijo Tata? ¿Y por qué no lo aprovechamos? Es el momento, esto puede ser la punta del iceberg. Está toda la policía, todo el gobierno decidido a que se pueda investigar a fondo. ¿Por qué no se hace? Yo le preguntaba esto de la transversalidad de Néstor. ¿Cristina es distinta a lo que fue Néstor? Yo creo que son parte de la misma forma de hacer política, ¿verdad? Ahora, hoy uno lo ve con más simpatía algunos hechos que ocurrieron en el tiempo de Néstor. Digo, por ejemplo, la competitividad partió de un dólar alto. Lo que nunca se consideró es el tema de la inflación como un problema real de la Argentina. Entonces, yo digo, es tener el cuarto lugar en el mundo de casi 200 países en índice de inflación. ¿Es progresismo? Progresismo es otra cosa. Usted no puede decir que esto es progresismo cuando los precios aumentan todos los días y los salarios y las jubilaciones aumentan de vez en cuando. Usted no puede decir que es progresista cuando la producción, es decir, generar realmente riqueza a través de la industria, necesitan insumos, pero resulta que el dólar se va comiendo su valor por la inflación. Esto no es progresismo. ¿Va a ser candidato a presidente en el 2015, doctor Vinar? Bueno, todavía tenemos que pasar el 2013, que es una renovación legislativa, e iremos construyendo y seguiremos construyendo con el Frente Alpio Progresista. ¿Le gustaría? Por supuesto que sí. Si lo está viendo en este momento la Presidenta de la Nación, si tiene ganas de decirle algo, desde lo personal a lo político, ¿qué le diría? Que se tome unos días de descanso. Que se vaya, no sé, a algún lugar, a Calafate, y se quede tranquila y una semana, 15 días. Recupera energías. Y piense que todos lo estamos apoyando. Nadie quiere que se vaya la Presidenta. Nosotros queremos que esté, que esté en el lugar y que gobierne, pero que gobierne con equidad y que defienda los derechos de los que menos tienen. Gracias por haber venido, muy amable. Gracias a usted.